Seguimos en la noche, alrededor de un millón ochocientos mil cubanos viven actualmente en los Estados Unidos y es una comunidad representativa entre la minoría latina que vive en el país norteamericano. La instauración de la dictadura de los Castro en Cuba presionó la salida de ciudadanos desde la isla hacia la Florida principalmente. Así ha sido la migración cubana en los Estados Unidos. La inmigración cubana hacia Estados Unidos inició su auge desde el inicio de la revolución castrista. El productor musical Emilio Estefan explica en su libro The Exile Experience que el éxodo de cerca de cuatrocientos mil cubanos se dio en varias etapas. Entre 1960 y 1962, en lo que se denominó la operación de los niños de Pedro Pan, cerca de cuatrocientas mil personas, entre ellos catorce mil cuarenta y ocho menores aproximadamente, fueron sacados de la isla. Otro episodio grabado en la historia de la migración cubana fue cuando en embarcaciones ciento veinticinco mil personas dejaron la isla por el puerto Mariel en 1980. La crisis de los balseros es tal vez el episodio más oscuro del éxodo cubano. Cerca de treinta y cinco de sesenta y ocho personas murieron cuando un remolcador envistió la embarcación en la que iban. Este hecho fue condenado por Amnistía Internacional que en su momento advirtió que detrás de la tragedia estaban fuerzas oficiales cubanas. Actualmente son más de un millón ochocientos mil cubanos que están viviendo en los Estados Unidos, según la oficina del Censo del Departamento de Comercio. La comunidad cubana, solo en el estado de Florida, representa el 6.5% de la población total, que es de 18 millones ochocientos mil trescientos días habitantes. Entre los que se encuentran empresarios, científicos, artistas, escritores, académicos, trabajadores de todo tipo y un grupo notable de activistas políticos que abogan por la democratización y el respeto de los derechos humanos en Cuba. En Denver, Colorado, profesor Arturo López Levy, quiero preguntarle por qué proponer, justo en época electoral, por qué impulsar y defender una iniciativa como esta, que le restringe permisos a las visitas familiares a los cubanos y que además podría poner en riesgo el estatus migratorio de muchos de ellos. Bueno, déjame contestarte algo que mencionó mi compatriota Ángel Fana, Ángel de Fana. Primero, es difícil ver esta política como una política de derechos humanos, cuando todas las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos e internacionales han dicho que ponderan esta política como una violación en sí misma de los derechos humanos de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos. Esto lo ha dicho Human Rights Watch y Amnesty International. A esto quisiera sumarle que la propia aplicación de la ley, porque si habla de la aplicación de la ley, hay una manera en que se ha ido implementando. El año pasado, por ejemplo, de las cerca de 21.000 pistas que se dieron en La Habana y de las cuales gran parte de esas personas se acogieron a la ley de ajustes cubanos y más cerca de 18.000 no vinieron bajo el programa de refugiados. Eso es un elemento que hay que tenerlo en cuenta a la hora de mirar el tema de los viajes. En cuanto a decir que la comunidad cubana americana no apoya estos viajes, bueno, hay más de 400.000 viajeros que votan con sus pies expresando el apoyo a las desregulaciones que hizo el presidente Obama. ¿Por qué el congresista Rivera trae este tema a esta hora de las elecciones? Yo creo que él tiene otros problemas. Hay acusaciones de corrupción contra el congresista Rivera. Él tiene una elección difícil y está tratando de movilizar a su base y atraer dinero. Posibilidad de pasar la ley mientras el presidente Obama esté en la Casa Blanca es cero. Él lo hace para movilizar a su base y yo creo que esa es la razón principal por la cual él está tratando de agitar un poco las pasiones en relación a este tema. En Miami, señor Ángel Defana, ¿usted qué opina? ¿Por qué un legislador cubano americano haría una propuesta así? Bueno, Rivera yo creo que durante toda su carrera política ha tenido esta posición en relación con los viajes a Cuba, en relación con el embargo. O sea, es la posición suya y es consecuente con ella. Yo creo que yo no voy a poner más a defender a Rivera porque él participó en el programa al principio y yo estoy seguro que pudiera defenderse de lo que ha mencionado nuestro compatriota. Pero yo creo que no tiene nada que ver con las elecciones. Sencillamente es consecuente con la política que él siempre ha tenido en relación con el tema cubano. Pero la violación de los derechos humanos en Cuba es algo que se conoce internacionalmente. Lamentablemente, no todos los organismos internacionales, no toda la prensa, no toda la comunidad internacional está al lado de las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos por parte del castrismo, sino que a veces se ponen al lado de los opresores. La violación a los derechos humanos que nosotros queremos eliminar, sobre todo, es la que ocurre en nuestro país. No podemos usar el tema migratorio como una válvula de escape para el régimen. Efectivamente, cuando el Mariel vinieron 200.000 cubanos para acá, cada vez que ha habido necesidad de una válvula de escape, el régimen ha producido un éxodo masivo. Con el convenio migratorio que firmó el presidente Clinton con las autoridades comunistas de nuestro país, ha habido más inmigrantes a Estados Unidos por la vía de las 21.000 visas, a las 20.000 visas, que el éxodo en Mariel. O sea, hay un éxodo en Mariel diario que está ocurriendo y que sirve de punto de escape. Por eso yo, y lo digo con entera sinceridad, yo mi problema no es que los cubanos vivan bien en Estados Unidos, mi problema es que los cubanos, que yo pueda regresar a Cuba y que todos los podamos regresar a Cuba y vivir bien en Cuba, como soñamos y como queremos. Y no podemos utilizar ese privilegio que nos concede el gobierno de los Estados Unidos para mejorar nuestra situación económica. No, yo sencillamente no lo acepto. Yo quiero que Cuba sea libre y todos los sacrificios que hayas que hacer para que Cuba sea libre. Si los cubanos hubiésemos permanecido en nuestro país con toda seguridad de hace mucho tiempo, que hubiésemos ya sido libres. Yo estuve 20 años y 7 meses en la prisión. Fui deportado de mi país, no quería ni siquiera irme. Fui deportado. La única condición que me ponían para escarcelarme después de haber cumplido mi condena de 20 años era la expulsión a nuestro país. Tuve que viajar a Venezuela. Quiero regresar a Cuba. Yo no soy ciudadano americano. Llevo ya veintitantos años aquí y no soy ciudadano americano porque quiero regresar a Cuba. Soy cubano y quiero que Cuba sea libre y hago todo lo posible para que eso sea logrado. Pero no le parece, señor Defana, que usted está respaldando la posición de si los que son muchos ciudadanos americanos de nacimiento que no quieren ver hispanos, que no quieren ver latinos y mucho menos indocumentados en su país, en los Estados Unidos y que fomentan tipos de políticas como las del sheriff Joe Arpaio en Arizona. Ese no es nuestro caso. Ese no es el caso de los congresistas cubanoamericanos. Los congresistas cubanoamericanos siempre han estado los inmigrantes. Siempre han estado, siempre han propuesto leyes para proteger a los inmigrantes de Centroamérica. Ese no es el caso de nosotros. Nosotros no estamos en contra de los inmigrantes. Nosotros no estamos en contra de quienes salen de su país por razones económicas. No estamos en contra de eso. No es nuestra situación. Nosotros vivimos todavía desde hace más de 50 años bajo un régimen totalitario comunista que oprime a su pueblo. Sencillamente. Nosotros no estamos, apoyamos todas las reclamaciones, el DREAM Act. Todo eso lo apoyamos en favor de los inmigrantes que estén ilegales o legales. Yo personalmente los apoyo. ¿Usted qué opina, profesor López Levy? Mire, yo creo que primero quiero saludar la posición de mi compatriota Ángel de Fana en relación a la reforma migratoria. En lo que yo no puedo estar de acuerdo con él, porque no es un hecho, es que todos los congresistas cubanosamericanos tienen la posición que él también ha defendido. El senador Marco Rubio apoyó la ley de Arizona, esa que fue apoyada por el sheriff Joe Arpaio. El congresista Lincoln Díaz-Balart sí era otro caso, porque a pesar de que yo pueda discrepar con él, yo tengo que reconocer que el congresista Díaz-Balart apoyó la ley Nácara, que fue una reforma migratoria muy favorable para los centroamericanos. Pero ese no es el caso. Ni el congresista David Rivera, ni otros congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart, ni la propia Liliana, han estado en la primera línea de defensa de estas posiciones. Y en el caso de Marco Rubio, ha estado como el niño predilecto del Tea Party, ha apoyado regulaciones migratorias contra los inmigrantes indocumentados, que incluso discriminan a los ciudadanos de origen hispano. El sheriff Joe Arpaio tiene un 40% más de detenciones y pagadas por problemas de tráfico contra hispanos. Yo creo que todo un hispano orgulloso de su origen debe condenar ese tipo de postura, y es lamentable que incluso la llamada propuesta que sugirió el senador Rubio, de una Green Act, una ley sueño más suave, más aguada, todavía no ha tenido el coraje de presentarla en el Congreso y de tratar de llevar la votación para ver cuántos demócratas y republicanos la pasan. La razón es sencilla. Ahora, el gobernador Rubio, el candidato del Partido Republicano, ha dicho bien claro cuál es su solución para los indocumentados. Ese autodeporte. Eso es bochornoso que un partido como el Partido Republicano, uno de los partidos más importantes de este país, tenga una posición tan poco práctica, tan poco racional, y tan poco digna con los valores y los intereses de este gran país, del cual yo sigo con orgullo, yo soy muy orgulloso de ser cubano norteamericano.